Mi negra baila Esta cumbia con un bote de cerveza Mi negra baila Esta cumbia con un bote de cerveza Se baila muy sabrosito Moviéndolo en la cabeza Se baila muy sabrosito Moviéndolo en la cabeza Puedes mover la cintura Los hombros y las caderas Puedes mover la cintura Los hombros y las caderas Pero la cabeza firme Pa' que no te mojes negra Pero la cabeza firme Pa' que no te mojes negra Con un bote de cerveza Vamos a empezar la fiesta Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Ay anda siento una rueda Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Ahora mi negra mueve el bote Pero envuelve la cerveza Con un bote de cerveza Con un gote de cerveza La bota de tus caderas mueve los arrozones Con un gote de cerveza Con un gote de cerveza Con un gote de cerveza Vamos a empezar la fiesta Con un gote de cerveza Con un gote de cerveza Vamos haciendo una rueda Con un gote de cerveza Con un gote de cerveza Con un gote de cerveza La negra mueve el bote Pero envuelve la cerveza Con un gote de cerveza Con un gote de cerveza El bote de tus caderas mueve lo sabroso, negra Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza ¡Oh, oh! ¡Ora hijo! ¡Oh, oh! CC por Antarctica Films Argentina